¡Aquí también se goza a ti! ¡Quítate bien! ¡Vamos a ver qué es el fin! ¡Vamos a ver qué es el fin! ¡Vamos a ver qué es el fin! ¡Ay, caray, un cabello! ¡Ay, caray, un cabello! ¡Ay, caray, un cabello! ¡Ay, caray! ¡Para la y blanca! ¡Para la y blanca! ¡Está todo el mundo! ¡Está todo el mundo! ¡Vamos mañana así conmigo! ¡Ay, tu pezúa, no me mía! ¡Ay, caray, un cabello!